Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Un hombre y una mujer, esta menor de edad, fallecieron la noche de este miércoles en Parrita, producto de los proyectiles de un arma de fuego. Vamos a ver toda la información en la siguiente nota. Un hombre y una mujer fallecieron en Parrita de Punta Arenas la noche de este miércoles, producto de las heridas de los proyectiles de varias armas de fuego. Las autoridades judiciales revelaron que se trata de un hombre de 29 años, de apellido Jaén, y una mujer de 17 años, quienes transitaban por el sector de Pueblo Nuevo en una motocicleta. Varios sujetos a bordo de un vehículo los interceptaron y les dispararon en al menos 30 ocasiones, para luego darse a la fuga. La policía judicial, de forma preliminar, maneja que el móvil pudo obedecer a un ajuste de cuentas, sin embargo mantienen el caso en investigación. Según informaron, en la escena recolectaron gran cantidad de inicios balísticos. La Cruz Roja Costarricense recibió un llamado de emergencia ayer en el sector de Pueblo Nuevo en Parrita. Al llegar al lugar nuestras ambulancias encuentran dos personas sin signos vitales, aparentemente por impactos de bala. La escena queda a cargo de la fuerza pública. Un criminólogo indicó que muchas de las víctimas en daños colaterales, producto de sicariato y narcotráfico, son allegados a los actores delictivos. Por ejemplo, allegados sentimentales, como parejas o incluso familiares. Es por eso que es de suma importancia, si conocemos alguna situación en la cual está algún familiar o nuestra pareja, tratar de evitar de salir a lugares públicos con esta persona, o incluso si hay actividades deportivas o actividades de niños, por favor, tratar de tener conciencia en ese aspecto y evitar imitarlas para que no sean ustedes un punto más o posibles personas víctimas de los daños colaterales. El profesional insiste en que es importante denunciar a tiempo. Aunque sean familiares, aunque sean parejas sentimentales, pues si de alguna forma nos ponen en riesgo a nosotros y a nuestra familia, actuar con serenidad y con cautela y poner la denuncia a tiempo. Lamentablemente, Parrita reporta 13 homicidios en lo que va del año. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Compañeros y amigos televidentes, lamentablemente estas son algunas de las situaciones que aquejan diferentes sectores del país referente a este tipo de muertes violentas, de homicidios que se registran hasta el día de hoy. Es momento de la información que tenemos. Ustedes continúan con más.